Hola a todos, bienvenidos al canal de los negocios brutales. Hoy tenemos que seguir hablando sobre algunas novedades de lo que está sucediendo con el culebrón de Arvistar. Y sí, directamente vamos a llamarlo culebrón porque al final esto se va a parecer más a una temporada de Juego de Tronos que a una empresa que hace arbitraje. El caso es que os quería hablar sobre una entrevista que ha hecho hoy desde la radio MDQ al CEO de la empresa Santiago Fuentes y en la cual hemos podido ver algunas cosas que no sabíamos sobre la empresa Arvistar. La primera y la más sorprendente de todas es ver cómo en la cúpula directiva de Arvistar hay una escisión muy importante. En esta empresa podemos ver que entre los socios Diego Felipe y Santiago Fuentes las cosas están muy, pero que muy complicadas. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque básicamente el otro día escuchamos en la llamada de éxito a estos dos socios de la empresa hablar y decir cosas y me dio un poco la sensación que Diego Felipe era el que tomaba la iniciativa y un poco el que estaba manejando los hilos. Y hoy en la entrevista parece ser que el CEO de la empresa Santiago Fuentes ha dado un golpe en la mesa y ha empezado a cantar la traviata. Y la verdad es que no es nada que sea muy halagüeño o esperanzador porque al final cuando tenemos una directiva que está enfrentada lo que va a pasar es que quien va a sufrir las consecuencias van a ser los clientes. En este momento, en un momento de crisis, en el momento en el cual está la empresa que está en el abismo lo que haría falta para intentar encontrar alguna solución a todos estos problemas es un corporativo que se entienda y que trabaje en equipo. Y lo que estamos viendo es, ya sea porque están directamente tirando balones fuera o están intentando quitarse el muerto de encima unos y otros lo único que estamos viendo es que uno toma una decisión y el otro la corrige. Uno toma una decisión y el otro la corrige. Y hemos llegado al punto en el cual el CEO de la empresa ha dicho directamente que ha propuesto una solución a todo este asunto y que si no se tiene en cuenta y no se ejecuta de esta forma va a dimitir y va a dejar la empresa. Esto es solo una de las cosas que os quería comentar de entrada sobre el vídeo de hoy. Quiero que sea un vídeo más cortito de lo habitual y por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a comentar algunas cosas de esta entrevista que me parece que es muy pero que muy interesante y mañana seguiremos comentando el resto que nos falte. Una de las cosas que ha sucedido en la plataforma, en el back office de Arvistar, si os acordáis, el miércoles en la llamada de éxito dijeron que el jueves aparecerían unos pop-ups en los cuales se diría a todos los clientes que están afectados, es decir, que no han recuperado su inversión. Para mí están afectados todos porque todos aquellos que han ganado dinero y directamente la empresa les ha robado sus profits. Sí, lo digo así, robar, porque esa gente ha ganado legítimamente sus profits y no me cansaré de decirlo, pero parece ser que como la empresa está más preocupada porque no llegue la causa a un tema penal y que se quede en algo civil, pues parece que están haciendo muchos esfuerzos para empezar a hacer pagos. El caso es que el jueves aparecieron unos pop-ups y a la que aparecieron esos pop-ups yo he podido ver algunos en los cuales había fechas de abril de 2022, es decir, más de 18 meses y luego han aparecido también una pestañita en la que ponía que con la aceptación de estas cantidades queda saldada toda la deuda que tiene la empresa con el cliente eximiendo así a la empresa de cualquier responsabilidad que era algo que os comenté que podía pasar. El tema es que cuando aparecieron estos pop-ups el teléfono móvil de Santiago Fuentes y seguro que otras personas de la empresa empezaron a arder como si se estuvieran quemando. ¿Y qué pasó? Que a los 10 minutos dieron la orden de quitar estos pop-ups. ¿Qué es lo que está pasando con este asunto? Estamos delante de un error, la empresa ha dicho que sí, que es un error, pero yo sinceramente a mí me da un poco la sensación que después de los errores que hemos visto en Arvistar 2.0 y sobre todo en el producto del Community Bot este error que pasó con los withdrawals del mes de julio con el tema del SQL, el error de la SQL que, bueno, que tenían que pagar a unos, que quedaron 600 por pagar que luego empezó a ser un jaleo, que perdieron datos personales, que pagaron a gente que no tenían que pagar. Bueno, ese error que yo no me creo y que no se cree nadie pero que ellos nos han contado de esta forma. Luego el error posterior que hubo con todo el asunto este de que, bueno, llevamos un año pagando un pastizal de más y aquí nadie se ha dado cuenta, debemos ser mega multimillonarios y nos salen los bitcoins por las orejas y nadie se ha dado cuenta que en esta empresa llevan meses pagando un 28% más. Que ya no es solo un 28% más. Estamos hablando que el otro día no lo dijimos, que todas las personas que estaban haciendo compounding evidentemente ya no era un 28%, sino que era muchísimo más. El caso es que, bueno, la situación es la que es. Hemos visto esos graves errores que han llevado la empresa al filo de la muerte o quiebra absoluta y lo que acabamos de ver ahora es que después de toda esta situación y toda la crisis que se está viviendo parece ser que no aprendemos de los errores cometidos, ¿no? en esta empresa porque no me trago que hayan subido estos pop-ups con fechas reales, con cantidades, con el banner este de... Bueno, esto ya está todo saldado, ahora ya no podéis demandar a la empresa, etcétera, etcétera. Y como... ¿Qué pasa? Que como todos los clientes se han puesto en pie de guerra han empezado a llamar a todo el mundo, al cabo de 10 minutos han retirado estos pop-ups. Yo lo que creo es que esto no fue un error. Esto era algo premeditado porque además ya lo habíamos adelantado que podría pasar, que las fechas ni se cumplirían aquello de los 6-12 meses. Ya dijimos que aparecería el mensajito este de que, bueno, te pagamos pero ya te olvidas de la empresa y de reclamar nada a la empresa. Y al final yo creo que esto era algo premeditado. Pero como siempre la empresa vuelve a improvisar sobre la marcha. Fijaos que la empresa lo que está haciendo es reaccionar a lo que hacen los clientes. Por lo tanto me da un poco la sensación que estamos delante de un bicho que no tiene cabeza. Estamos delante de una empresa que está descabezada y lo único que hace, pues ya sabéis, lo que hace un bicho sin cabeza. Bueno, aparte de que estaría muerto. Pero bueno, hay animales que incluso sin cabeza igual podrían caminar y darse golpes contra la pared. Pues un poco es lo que está pasando, que no tiene rumbo a arvistar. Y esto es muy preocupante. La otra cosa que me ha sorprendido mucho en el audio ha sido el tema de los pagos. Todos os acordaréis que la empresa dijo muy claramente que se harían aproximadamente unos 100 pagos diarios porque se tenía que hacer de forma manual para asegurarse que no hubiera errores. ¿Y qué ha pasado? ¡Qué casualidad! El primer día han pagado a 676 clientes. ¿Por qué han pagado a 676? Hemos descubierto dos cosas. La primera, y que la ha dicho el CEO de la empresa directamente en el audio, este que hemos escuchado de la entrevista de la radio, y es que ellos tienen un presupuesto diario. Y yo me vengo aquí a remitir a un asunto. Perdón, la otra cosa que me había olvidado es que los montos eran muy pequeñitos. Han pagado 676 y el total ascendía a unos 52.000 dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad ridícula. Apenas llegaba a 5 bitcoins. Pero vamos al tema este de que tenemos un presupuesto diario. Cuando hablamos de que tenemos un presupuesto diario, ¿ya podemos decir directamente que nos mintieron cuando dijeron que tenemos los bitcoins? ¿Por qué tienen un presupuesto diario? ¿No dijeron que tenían los bitcoins? Si tenían los bitcoins, ¿qué problema hay? ¿Por qué no pueden pagar a todo el mundo de golpe? ¡Ah! Ahora tenemos un presupuesto diario. ¿Eso qué significa? Pues efectivamente, significa que no tienen liquidez suficiente y lo que hacen es pagar al mínimo de gente posible y en cantidades que iremos viendo a diario en las cantidades que van saliendo de esas billeteras. El tema es que si tenemos un presupuesto diario, lo que estará pasando es que la empresa estará sacando de aquí y de allí todo lo que pueda para ir haciendo estos pagos. ¿Hasta cuándo se van a hacer estos pagos? Nadie lo sabe. Pero vamos a ver cuánto tiempo. Esperemos que puedan hacer todos los pagos y que por lo menos toda la gente que ha puesto inversiones y que ha puesto bitcoins en esta empresa por lo menos no pierdan el dinero. Aunque sigo diciendo que para mí son afectadas todas las personas que han estado haciendo compounding y que han tenido beneficios y que la empresa de un día para otro ha hecho así y ha hecho desaparecer todo el dinero. Por hoy ya tenemos suficiente. Vamos a seguir comentando más temas de esta entrevista porque es muy, pero que muy importante. Porque por fin Santiago Fuentes ha empezado a contar cosas interesantes. El tema es que quería agradecer hoy especialmente a uno de mis suscriptores, El Balba. Muchísimas gracias personalmente. Te las quiero dar por toda la ayuda, toda la información que me estás mandando, toda la recopilación de los mejores momentos de las cosas que están sucediendo. Y quiero animaros a todos los suscriptores a que sigáis colaborando, a que hagáis comentarios, a que me mandéis las últimas informaciones. Ya sabéis que tenéis un mail, me lo podéis pedir en los comentarios, os paso un mail de contacto, donde me podéis enviar cualquier información que sea de valor o cosas que creáis que son importantes. El caso es que con toda la ayuda de mis suscriptores, que la verdad os quiero dar las gracias porque sois los mejores. No he visto una comunidad tan activa, tan colaboradora, tan... Vamos, en todos los sentidos. La verdad es que solo puedo daros que las gracias y la verdad es que ya sin darnos cuenta hemos sobrepasado la línea de los 1.000 suscriptores. Y creo que esto ha sido un logro y os lo tengo que agradecer a todos porque sin los suscriptores esto no sería posible. Así que vamos a seguir subiendo contenido todos los días que pueda. Vamos a hablar de un montón de empresas. Evidentemente vamos a hablar de los temas más candentes cuando toque. Y pues de verdad que muchísimas gracias. Espero que sigáis comentando un montón los vídeos. Todas las opiniones son bienvenidas en mi canal, ya sean a favor, ya sean en contra. Sabéis que me gusta argumentar y que me gusta hablar con todas las personas y contestaros a todos. Mientras pueda, el día que el volumen sea muy alto, pues entonces no podré contestar a todo el mundo. Pero de momento aún puedo contestaros a todas. Así que esos vídeos que llegan a casi 150-200 comentarios con un montón de likes, un montón de visualizaciones, son gracias a todos vosotros. Seguiremos en el canal de Davidovsky concienciando, advirtiendo sobre proyectos fraudulentos y creando entre todos una comunidad que ayude a un montón de personas. Porque no es sólo la gente que veis lo que veis en mis vídeos, es toda la conciencia que vamos creando a través de los vídeos que hacemos a partir de mucha de la información que me mandáis vosotros. Por lo tanto, esto es un trabajo de grupo que es súper importante y es muy beneficioso para toda la sociedad. Así que nada más por hoy. Ya somos más de mil. Próximo objetivo, 2.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Os mando un fuerte saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.